Y esta es la noche y su cuerpo está agotado Da vueltas en la cama, su cuerpo toca Le pide calor Solo imagíname Las manos utilizan para ese placer Solita la llama y la sola asesina Solita me llama cuando necesita La humedad de abajo en sus partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita la llama y la sola asesina Solita me llama cuando necesita La humedad de abajo en sus partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Una vez que esta solita Bien loquita, bien loquita De su mano en su cuerpo y se debilita Se enciende y no Ya se mueve ese cachetón Por así cuando queda duro pa' el ritmo Solita me llamó Y yo que andaba en coche De un rebelloso atolino haciéndome voces Solo me imagino la cara que me pone Es que me digo que soy tío cuando yo se le engolce Tiene un juguetito que la calma en la cama Y soltelera uso de bajo en la sabata Y yo que la hablo como medio bellaco Como hacerlo conmigo Es cometer un desacato Solita la llama y la sola asesina Solita me llama cuando necesita Que la humedad de abajo en sus partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita la llama y la sola asesina Solita me llama cuando necesita Que la humedad de abajo en sus partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita la llama y la sola asesina Solita la llama y la sola asesina Solita la llama y la sola asesina Solita la llama cuando necesita Que la humedad de abajo en sus partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita la llama y la sola asesina Solita la llama y la sola asesina Solita la llama y la sola asesina Solita la llama cuando necesita Que la humedad de abajo en sus partes Acorda sus partes, y que de nuevo ella vuelva a tocarse. Ey, oh, baby se comenta que andas solita, y en la cama. Ey, llama que yo sé cómo se hacía tus necesidades. Oh, delante, el emperador. Noriega, zombie, el artefacto musical. Brian, la mente del equipo. Oh, 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 el mejor. ALX, Double Dice Music, Versátil Estudio. Ey, 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 granante, el emperador, sabes lo que te digo. ¿Qué es lo que te digo? ¡Qué es lo que te digo! Gracias.